Miren como son todos los presidentes Miren como relumbran carabineros Miren como son todos los presidentes Miren como se empolvan los funcionarios Para contar las hojas del calendario Miren como gestionan los secretarios Miren como son angelicales Miren como se olvidan que son mortales Miren como son malos Miren como son malos Yo recuerdo que tengo el suelo en la venta porque se le pone en la condición de que se trata de la señal. ¿Por qué? 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 Aquí tienen los audios del... O sea, los que van al otro sí y aquí traen con un CD. ¿Está terminando el edificio? ¿En el otro sí? Lo pegué con el... formulario. ¿No? Ya, gracias. Gracias.